Bueno, muy bien, estamos en esta mañana con Rubén Cámara, que bueno, es el dueño del parque, encargado del parque, perdón, que quedó varado aquí en nuestra ciudad desde el inicio de la pandemia. Así que bueno, Rubén, queremos que nos cuentes cómo están ahora, si tienen algunas necesidades, si algo tienen que pedir, lo pueden hacer a la comunidad, tal vez a esta altura del año ya y después de tanto tiempo hay algunas cosas que les hacen falta. Así que bueno, queremos habilitarle este espacio y este lugar para que puedan pedir lo que necesiten. Bueno, primero tenemos que tener todos ustedes muy buenos días, les agradezco a ustedes la atención para que tengan que ir para nosotros, ya es la segunda vez que estamos acá. Bueno, sí, por supuesto, nosotros desde hace siete meses que estamos acá varados, la otra oportunidad que estuvimos con ustedes les hemos comentado y estamos haciendo unos trabajitos, unas cosas, todo, para subsistir, como quien dice, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios el otro día estuvo el señor Camilo con el director de comercio aquí, me vino a visitar, para que empiece a presentar los protocolos y si Dios quiere para fin de mes que el parque reinicie sus actividades con todos los protocolos correspondientes, ¿no es cierto? Una cantidad extra de gente que va a entrar, una, dos horas, después sale esa gente, se pone otra, se desinfecta totalmente y todos los protocolos respectivos para que podamos rehabilitar nuevamente el parque después de tanto tiempo. Bueno, esto es importante, ¿no? Digo, ¿hay todavía alguna posibilidad entonces de volver a trabajar? Exactamente, yo quiero hacer mi agradecimiento a la gente de esta hermosa ciudad de Salto, a toda la población así que se ha portado muy bien con nosotros, han colaborado, siguen colaborando con nosotros, realmente algo extraordinario. Sabemos también que han implementado ventas de copos... Y copos de nieve todos los días a partir de las 2 y media de la tarde también, porque también para subsistir, para la gente, porque acá hemos quedado 4, 5 empleados y han quedado porque no pudieron ir a su respectivo domicilio. Los otros han podido ir, gracias a Dios, pudieron estar allá, pero todavía no pueden volver porque todavía no vuelven los colectivos, cuando vuelvan van a estar, pero igual nosotros ya estamos preparando todos los protocolos para que Megapart inicie nuevamente su temporada acá en esta hermosa ciudad. Y quiero hacer mi agradecimiento otra vez a toda la población, a toda la gente de esta ciudad que han colaborado a lo grande en forma extraordinaria. Bueno, Rubén, nos alegra mucho que esto pase, sabemos que nuestra ciudad es muy solidaria. Ahora, queremos que nos cuente también cuánto tiempo piensan quedarse una vez que se puedan volver a reabrir las puertas del parque. Yo pienso que abriendo los fines de noviembre, principios de diciembre, vamos a estar todo diciembre hasta año nuevo aquí en esta ciudad, si Dios quiere. Bueno, impresionante, digo, porque seguramente ustedes tienen familia, o sea que van a pasar las fiestas aquí. Claro, sí, prácticamente vamos a estar acá, pero usted dijo que para mover esto es un presupuesto grandísimo y ahora estamos trayendo unos juegos de Mar del Plata que estaba, estuvo la otra temporada, así que tenemos que empezar a traer esos para acá también que se van a anexar, unos autos chocadores y otros juegos más. Y también quiero agradecer, si usted me lo permite, al propietario de la estación Puma que me ha permitido estos días, esta temporada que yo no he podido trabajar, no me ha cobrado absolutamente nada, realmente yo tengo, le hago el mantenimiento, como usted ve el corte de pasto, todo eso, pero se han portado de 10. Magníficamente al señor Agustín y al tío, que es el dueño, no me acuerdo el nombre de él, que me han permitido estar aquí en este predio. Bueno, eso también, la verdad que es muy válido, sobre todo porque en momentos donde a uno le parece que todo se complica, hay cosas que uno puede rescatar como estas, ¿no? La gente solidaria y la gente que le prestó este predio sin ningún costo. Efectivamente, Dios quiera que ya empecemos a trabajar en los próximos días, así que ya vamos a anunciar por los diferentes medios cuando esté todo listo, para que la gente venga al parque con los protocolos correspondientes, así que va a ser realmente una reapertura a toda orquesta, como quien dice. Muy bien, muy bien. Cuéntenme un poco, ¿cómo va la venta de los pochoclos y de los copos de nieve? Bastante bien, bastante bien va, porque hay que ver la situación que está viviendo la gente también, porque hay gente también que atenten en kiosco negocio y no han podido trabajar en la forma que esperaban, pero ahora, gracias a Dios, se están rehabilitando y acá en esta ciudad está lindo, porque acá estamos, creo, en la FAS 4, ¿no? Y realmente la gente se cuida y realmente está colaborando la gente con el parque. Bueno, Rubén, por último, entonces aquí al aire libre va a ser la... tenemos la posibilidad de que se vuelvan a abrir los juegos y que la gente vuelva a disfrutar. Cuéntenos, por ejemplo, económicamente, ¿qué le va a llevar cumplir ese protocolo? Porque seguramente va a tener que implementar algunas medidas de higiene. Como nosotros, cuando se cerró el parque la última vez, usted vio los que estamos haciendo, los lavamanos, todo eso lo estamos haciendo para subsistir también, y va a llevar acá más o menos 20 días, calculo yo que va a estar todo listo. Ahora estamos preparando los protocolos, todas las cosas, para que la gente venga. Por supuesto, va a beber barbijo, el alcohol, el toma de temperatura, todo eso que se va a implementar acá en el parque para que todos entren tranquilamente y en familia como corresponde, ¿no es cierto? Para aquellos que no recuerdan, díganos de dónde son ustedes y de dónde está su familia. Pues yo soy de Santo Tomé Corrientes, te imaginas, bastante lejos. Después el dueño es de Rosario, después está el otro socio de Buenos Aires, y hay otros empleados, uno que es de Santa Cruz, que quedó ahora, y otro que es de la ciudad de Santa Fe. Bueno, todos muy lejos, así que bueno... Más lejos que en estos momentos creo que soy yo, porque estoy a Santo Tomé, bastante lejos, todavía no hay medio de transporte porque yo quería ir unos días y volver, pero ahora no voy a viajar porque tengo que preparar todo para la reobertura del parque. Exacto. ¿Y ha tenido comunicación con la familia? Sí, siempre estoy en contacto telefónico, gracias a Dios. Bueno, nos alegra muchísimo que estén bien y que tengan esa actitud, esa positividad y esas ganas de seguir trabajando y de seguir haciendo, y esperanzado de abrir las puertas del parque. Muchísimas gracias. Y antes de... voy a volver a reiterar mi agradecimiento a toda la gente de la ciudad de Salto, a las autoridades municipales, que me abrieron las puertas como si yo estaría viviendo aquí hace muchísimos años. Gracias a ustedes. El problema es que cuando me vaya hoy los voy a extrañar a ustedes, porque son siete meses que estoy acá en Salto y ya conozco casi más que mi ciudad natal, que reconquista Santa Fe. Así que siete meses que estamos aquí, pero gracias a Dios hemos podido ir adelante y luchar en los momentos difíciles, y ahora ya creo que vamos a poder reabrir si Dios quiere. Y le agradezco a la gente nuevamente todas las colaboraciones que están haciendo con el parque. Bueno, nos alegra muchísimo. Va a ver que los de Salto somos inolvidables. Nos vemos, realmente esperemos que lo podamos encontrar en otro contexto, en otro año, y que bueno, y en mejores condiciones. Por supuesto que sí, y cuando comencemos, por supuesto que los vamos a invitar para que vengan ustedes nuevamente acá a este parque. Muchas gracias. Gracias a ustedes y que tengan muy buenos días.